Ahí en YouTube ¿Dónde va? 07 07 ¿Qué? Eso es Penal Ay no Al otro lado Se me fue la mierda ¿Y cuál te echó? A ver José, André No, pero André José Al Barça Miralo, ahí tú estás transmitiendo Estoy buscando José Terch 07 07 José Ay, ya me dijeron Muy poquita José Terch Y el chichar mía A ver Te va bien Tomado Ahorita me los dejé Ahorita me los dejé Ahorita me los dejé ¿Me explicas cómo regalas una pelota así, por favor? Y la que importa es suya Tres botes Que buen servicio para que el calemón En mente Tú Uy Juna, ¿lo vas a ver o no? Ahí está, ahí está Vodka Vodka Ay Por no pegarse de un solo, man Y ahora se van a hacer desenfrenados El ataque a la contra Democrats say Every member of Congress Is a pasar ¿Se van a hacer desenfrenados? Mmm 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 Ah, hombre Rosso Ah, hombre Te sale Echos Sí Un 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 Un